Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Darangel y bueno Este vídeo es una fricada Es un poco freaky Pero me da lo mismo Ya sabéis que soy muy natural No os condo nada Y quería enseñaros El maletín de este ¿Vale? Me lo regalaron Unas navidades Me encantan, me encantan las cosas en miniatura Y bueno En el setup mío aparece Los skates y tal Pero aquí os voy a enseñar Un poquito Como son Cada uno de ellos, ¿vale? Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible Para que no No sea un poco molesto Vamos a ver Estos son algunos ¿Vale? Este es demasiado hippie, ¿verdad? Este de aquí Bueno, este me encanta Este está súper chulo Y así Ahí está Luego están estos ¿Vale? Vamos a apartarlos un poquito Para hacerle vuelvo Que todo ahí Originales 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 Aquí tenemos tres más Que eso me vinieron en un pack de cuatro Este aquí creo que fue No, en un pack de seis No, en un pack de seis ¿Vale? En un pack de seis Que os enseñaré ahora la caja Está este Perdón por la cámara Tampoco es que sea De muy buena calidad Vamos a poner un poquito de luz Y así No, así se ve mejor Digo yo Vamos a enseñar Los seis que faltan Está este de aquí ¿Vale? Tenemos el Creo que Súper chulo El Tenemos este de aquí ¿Vale? Que ya con el foco Tampoco que No sé Que es peor Si el foco O no Bueno Yo sé que Muchos de vosotros Tenéis de esto Porque me Vieron mi setup Vieron los T-Dex Y Y Y bueno Me dijeron Que enseñara un poquito Los skate ¿Vale? Son Unos cuantos buenos Son bastantes ¿Vale? No tengo patinetas Ni nada de eso Pero en fin Esta es la caja Donde me vinieron Un pack de seis Es una caja metálica Vamos a Cortarlo un poco El dibujito Ahí Un poco raro Está súper chulo Y bueno Nada Aquí tengo Dos tablas para montar Que son Sencillas No sé No me No me llamaron Mucho la atención Y aquí es donde Me vinieron Los seis ¿Vale? Con los accesorios Tal Abajo ni nada Y aquí está la cajita La cajita Con todas sus cosas Accesorios ¿Veis? Con los tornillitos Las ruedas Las herramientas Las pegatinas Las pegatinas ¿Vale? Y nada Esto es todo Es un poco freaky Lo sé Sé que es un vídeo Un poco raro Para Para un canal así Pero Que nada Que me lo han pedido Y yo lo subo Que no me cuesta nada ¿Vale? Así que Habrá que ir colocando Esto de nuevo En su sitio Un beso Y hasta la próxima Chicos